Música Representantes del Consejo Superior, docentes, no docentes y estudiantes de nuestra universidad mantuvieron una reunión con el bloque de concejales del Frente para la Victoria de Quilmes. Esta reunión tuvo la finalidad de informar acerca de la situación presupuestaria que atraviesa la universidad y construir un consenso sobre la importancia de la educación pública. Esta reunión surge a partir de la última reunión del Consejo Superior que decidió hacer público el problema presupuestario que aqueja la UNAS, que es básicamente que a partir de diciembre nos están girando las partidas para gastos corrientes, no es solamente el tema de no poder pagar la luz. Y a partir de ahí empezamos a contactarnos con los distintos consejos deliberantes de los municipios cercanos, Quilmes, Berazategui y Almirante Brown, básicamente. A nosotros nos parece que lo más importante es poder visibilizar la problemática. Por ahí la solución viene por otro lado, es una política de Estado, pero en la medida que nosotros queremos solos en la pelea es mucho más difícil. Además de consensuar ellos mismos también contactos con los municipios, con los consejos deliberantes de Berazategui y Almirante Brown para establecer estrategias en conjunto y aparte para hacer mucho más visible la problemática nuestra. Cuando se inició la tarea legislativa empezamos a funcionar con tres bloques, obviamente porque teníamos algunas miradas diferentes sobre algunos temas, pero a medida que avanzan los meses del año y a medida que avanzan las políticas de ajuste del macrismo son casi todos los puntos coincidentes para el funcionamiento. Lamentablemente se ve en este caso de las nuevas universidades, como es el caso, vamos a hablar concretamente de la Jaureche, que se les dice desde los medios que no tienen derecho nuestras poblaciones, de nuestros distritos, los alumnos, los chicos y las chicas de nuestros distritos no tienen derecho a acceder y que en todo caso estas universidades no ofrecen calidad educativa finalmente. Luego recortan todas las posibilidades de acceso a la universidad de los estudiantes y todas las posibilidades de que la universidad contribuya a hacerlo, es decir, les retiran la partida, esto es un ataque directo al funcionamiento de la universidad y terminan logrando la profecía autocumplida, que el alumno piense que no puede y que no pueda.